Ya, ahora sí. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva sesión de webinars ICBM. Muchas gracias por la asistencia. Yo voy a estar dando las palabras en la sesión de preguntas. Así que simplemente mandan un mensaje, pido la palabra, levantan la mano. Yo voy a estar bien atento, como siempre lo hemos hecho. Y le doy la palabra a Juan Diego Maya, nuestro director, para que introduzca a nuestro invitado de hoy. Hola a todas y a todos. Muy buenas tardes. Bienvenido, como es Alejandro, bienvenido de nuevo a esta sesión de seminarios ICBM. En esta ocasión tenemos el agrado de contar con la participación del doctor Flavio Salazar, a quien todos ustedes conocen. El doctor Salazar es el actual vicerector de investigación y desarrollo de la Universidad de Chile. Y para nosotros es un orgullo que un académico de nuestro instituto esté ocupando esa posición porque releva también la importancia del instituto. Además, el doctor Flavio Salazar, pues ustedes conocen que tiene una reconocida trayectoria en investigación. Él es PHD en ciencias del Instituto Karolinska. Es profesor titular del programa de inmunología del instituto. Es el subdirector alterno del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Tiene una reconocida trayectoria en investigación con diversos proyectos, además de FONDESID y de FONDEF. Y el Instituto Milenio, por supuesto, respaldado con una cantidad impresionante de publicaciones en el área de la inmunología, particularmente la inmunología relacionada con las neoplasias. Y ha dirigido también una cantidad importante de tesis y, por lo tanto, es mentor de un número importante de académicos e investigadores. Sin más preámbulos, entonces, yo quiero darle la palabra a Flavio. Bienvenido y muchas gracias por hacer un espacio en tu apretada agenda para poder compartir con nosotros tu experiencia y tu trabajo, Flavio. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Juan Diego y también Leandro, por haberme dado la oportunidad hoy día de poder presentar. Para mí es un súper gusto, hacía tiempo que no me tocaba poder presentar acá en nuestro instituto. Me alegra mucho ver tantas caras de colegas y amigos que hace tiempo que no veo y que extraño en cuanto a las conversaciones y al café de pasillo, que a veces se hace muy necesario. Entonces, para mí es un gran orgullo el poder volver a mi casa y presentar un poco lo que hemos seguido haciendo en mi laboratorio durante estos últimos años y que se refiere, como ustedes saben, a la inmunoterapia del cáncer. Yo voy a compartir entonces pantalla ahora. Bueno, como ustedes saben, yo soy doctor del Instituto Karolinska y volví a Chile el año 99 y de ahí he estado trabajando en el Instituto de Ciencias Biomédicas, siendo parte del programa disciplinario de inmunología y investigando en temas transnacionales lo que ha llevado de alguna u otra manera a un interés en transferir conocimientos desde la investigación básica hacia la investigación clínica, con mucha experiencia en la colaboración con médicos, tanto de nuestra facultad como del hospital clínico y de otros lugares. Entonces, primero poner en contexto, muchos de ustedes saben que trabajan también en áreas oncológicas, que el cáncer se está transformando en una de las mayores causas de muerte en nuestro país. Probablemente ahora va a estar enmascarada durante estos años por las muertes debido a la pandemia, pero de todas formas, si ustedes miran este cuadro, se pueden dar cuenta de que desde la década del 60 en adelante se ha producido un aumento en el porcentaje de personas que mueren por cáncer y hoy día es la segunda causa de muerte aún, pero a pocos pasos de que en los próximos años se transforme en la primera causa de muerte en el país. Y esto tiene varias explicaciones. Una de ellas importante tiene que ver con la longevidad y con el tema de los cambios ambientales que se producen y la exposición a ellos que tenemos en estas últimas décadas. Entonces eso ha hecho que el poder controlar cierta enfermedad infecciosa hace que la proporción de gente que muere por cáncer es mayor. Ahora, lo que nosotros estudiamos es una parte interesante de la interacción del sistema inmunológico que está de alguna manera concebido o de alguna manera su visión principal es la de detectar partículas extrañas, ya sea patógenos, bacterias, virus, etcétera, para destruirlas, pero también tiene la capacidad en ciertas circunstancias de reconocer estructuras aberrantes en las células, las células enfermas de alguna manera, entre ellas las tumorales, y poder reconocerlas y destruirlas. Eso forma parte hoy día de los, digamos, dogmas más importantes respecto a las características principales que tienen el cáncer o las células cancerosas, y que van desde la inestabilidad genética a la capacidad de generar invasión y metástasis, generar nuevos vasos, digamos, sanguíneos, derregular el metabolismo, generar una replicación que no es, digamos, que genera cierta inmortalidad de las células, son resistentes a la apoptosis, evaden las señales de disminución del crecimiento, pero hay dos elementos que se han agregado y que son muy interesantes desde el punto de vista de lo que nosotros trabajamos. Uno es que la inflamación promovida por los tumores genera una oncogénesis, o sea, la inflamación, digamos, crónica, no solamente causada por los tumores, sino que la inflamación crónica en general está relacionada con el proceso de oncogénesis, y así se ha visto en múltiples cánceres, incluyendo cáncer de vesícula biliar, por ejemplo, y otros. Y por otra parte está la característica de que muchas células tumorales son capaces de evadir la respuesta inmune, entran primero en una situación de equilibrio, control, pero luego, en algún momento determinado, logran escapar de la respuesta inmunológica. Esas dos características, ambas se relacionan con el sistema inmune y conectan el cáncer y el sistema inmune muy fuertemente. Ahora, esto no es nuevo, esto comenzó hace muchos años, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, William Bradley Cooley aisló una toxina de una bacteria porque observó en el campo de batalla que soldados heridos que tenían tumores cuando la vida estaba media infectada, entonces los tumores retrocedían y comenzó a estudiar la relación entre estas bacterias extractos y los tumores y hizo algunos experimentos que probablemente los comités de ética hoy día no aceptarían, pero logró determinar que existe alguna relación entre una respuesta inmunológica y el cáncer. Ahora, todos esos estudios se frenaron un poco a principios del siglo XX con el descubrimiento de los quimioterapéuticos y de la radiación que, de alguna manera, durante la década del XX, 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 concentraron mucho, mucho del interés en las terapias anti cáncer. Pero, a partir de la década de los 50, al establecerse modelos de ratones, digamos, ingénicos, o sea, todos gemelos iguales, se pudo demostrar que uno podía generar una inmunización contra las células tumorales y uno inyectaba células tumorales modificadas o, de alguna manera, atenuadas, podía después obtener, de alguna manera, una respuesta inmune que era transferible de un ratón inmunizado a otro y generaba la eliminación del tumor. Eso se ha ido perfeccionando y hoy día los seguimientos de tumores se hacen con metodología, digamos, muy avanzada para poder detectar un bajo número de tumores y lo que uno hace es inyectar tumores trasplantables y luego establecer diversos tipos de tratamiento y mirar el crecimiento tumoral, ya sea en un volumen como un tumor sólido o la producción de metástasis, ¿no es cierto?, en pulmón si es que quiere medir esta capacidad invasiva. Muchos de nosotros, de los grupos del instituto, trabajamos con estas tecnologías, ¿no es cierto?, para demostrar diversos efectos de fármaco o, en este caso, como nosotros, inmunoterapias contra un tumor determinado. Este conocimiento acumulado, sobre todo en el sistema morino, fue complementado con muchos intentos de inmunoterapia experimental en humanos. Se fue probando inmediatamente, siempre con esta necesidad de poder combatir una enfermedad que, en realidad, era muy resistente a muchos de los tratamientos convencionales y eso generó, entonces, que se fueran, de alguna manera, por dos vías. La vía de investigación experimental y la vía, digamos, empírica de tratamiento, empezar a observar ciertas capacidades o ciertos mecanismos de respuesta, que es un poco lo que muestro acá. Nosotros tenemos un tumor que está constituido por células tumorales, pero también está constituido, muchas veces, por una gran cantidad de células inmunes que lo infiltran y otros tipos de tejidos también que generan un microambiente tumoral especial. En algunos momentos pueden generar una serie de señales de peligro, como los DAMS, que son patrones moleculares que están conservados y que se aparecen en situaciones de estrés, y esto genera, entonces, la llamada de una serie de subtipos celulares de lo que se llama la inmunidad innata, células neutrófilos, natural killer, macrófagos, y también células dendríticas. Estas células dendríticas, no es cierto, que acuden a este, digamos, microambiente, se modifican con la interacción con los antígenos y las citoquinas circulantes y logran migrar hacia el ganglio linfático, ¿no es cierto?, en un proceso de maduración donde capturan proteínas, péptidos de los tumores y los presentan en el contexto de MHC clase 1 y MHC clase 2, ¿no es cierto?, a los linfocitos T, CD4 y CD8, que se encuentran, ¿no es cierto?, en el ganglio linfático, donde se produce entonces, de reconocerse el antígeno, una expansión clonal, esa expansión clonal es la que genera linfocitos capaces de migrar hacia los tumores, infiltrar los tumores, y destruirlos mediante citotoxicidad. Ese proceso, entonces, es un proceso esperado, óptimo, pero existe una serie de mecanismos de evasión de los tumores que impiden muchas veces que esto se produzca, por lo tanto, los tumores siguen creciendo. Uno de los principales, digamos, mecanismos, a mi juicio, tiene que ver con el crecimiento silencioso, y sin estas señales de peligro que muchas veces los tumores tienen, y eso hace que se produzca una tolerancia, un equilibrio entre la respuesta inmune y el tumor, y eso es lo que muchas veces uno intenta quebrar a través de la manipulación inmunológica, y generar entonces que este circuito de respuesta se reactive y se potencie. Eso es lo que se ha intentado hacer, y se intentó hacer durante mucho tiempo. Lamentablemente, todos los descubrimientos hasta la década del 2010, que se habían hecho a nivel de investigación experimental, no siempre se condecían con una respuesta clínica que fuese importante. Eso hasta, como les dije, principios de esta década, perdón, de este siglo, la primera década, en el 2010 para adelante, cuando se aprobaron por primera vez una serie de estrategias inmunoterapéuticas para el tratamiento del cáncer, luego que se hicieran estudios clínicos que demostraran su efectividad. Y allí tenemos entonces dos premios Nobel que se otorgaron a Ralph Steinman en el 2011 y a James Allison en el 2018, junto con Tazuko Hongo, quien es uno de ellos, Steinman descubrió las células dendríticas, que yo les voy a explicar más adelante cómo la hemos usado nosotros, y por otro lado, Allison ha trabajado con las moléculas de Checkpoint, que hoy día han sido las que han tenido un éxito, digamos, desde el punto de vista terapéutico importante. De ese modo, la inmunoterapia, de pasar a ser algo exótico, experimental, se ha transformado en una de las herramientas principales de la oncología moderna para el control del crecimiento tumoral, con muchas estrategias que abordan una serie de etapas. Yo se las voy a tratar de resumir acá. Como yo les conté, en el ambiente tumoral se generan señales de peligro, cuando no se generan, entonces se produce tolerancia, por lo tanto, estrategias para inducir estas señales de peligro se han utilizado como, por ejemplo, inductores de muerte celular, todos los quimioterapéuticos generan una muerte celular que puede, en algunos casos, ser una muerte celular inmunogénica. Esto significa que genera estas señales de peligro que atraen la infiltración de las células del sistema inmune, y para eso puede ser radioterapia, quimioterapia, anticuerpo, y otras series, incluso se han usado golpes calóricos, etcétera. También está la etapa de inmunizar, y significa que sabiendo de que las células dentríticas son capaces de transferir antígenos tumorales y activar linfocitos en el sistema inmune, entonces uno hace una especie de vacuna a través de la utilización de células dentríticas, o péptidos desnudos, o péptidos con ayudante, o agonista, o vacunas de RNA, etcétera, tratando de introducir antígenos tumorales para que las dentríticas las capturen y generen y reinicien este proceso de activación de una respuesta inmunológica. El otro elemento está cuando la célula dentrítica presenta los antígenos en el ganglio linfático, muchas veces hay señales de feedback que hacen que la respuesta se atenúe. En el fondo, cuando hay una situación crónica, los linfocitos en vez de activarse reciben señales negativas, y esas señales negativas se pueden bloquear, y eso ha sido el éxito de los anti-checkpoints, que en el fondo han primero identificado estas moléculas y luego han generado anticuerpos monoclonales que se inyectan en el individuo y bloquean esta interacción digamos inhibitoria o reguladora, generando entonces mejores respuestas efectoras a través de esto. Y hay dos tipos de anticuerpos, el anti-CTLA4, que actúa a nivel de ganglio linfático, y los que actúan a nivel de microambiente tumoral, como el anti-PD-1 y el anti-PD-L1, que medias señales también entre células linfocíticas y tumores o células presentadoras de antígenos. Y entre medio está también todo lo que es la terapia adoptiva, que es tomar linfocitos de los tumores o de la sangre de los pacientes con cáncer, activarlo y luego reinfundirlo. Y eso se ha modificado, se ha combinado con biología molecular, diseñando una serie de receptores digamos diseñados por los investigadores que luego son introducidos en las células efectivas para poder reconocer y describir el tumor. Entonces, eso ha generado que comparado con las quimioterapias, la inmunoterapia han otorgado mejor sobrevida a los pacientes, o sea, hay un mayor porcentaje de pacientes graves, estos son pacientes con metástasis, pacientes con enfermedad avanzada, que logran sobrevivir, ¿no es cierto?, muchos años, aunque hay un espacio acá muy importante de pacientes que no responden a estas terapias y por lo tanto siempre queda un espacio para seguir investigando, a pesar de que el avance es muy importante porque hoy día son muchas más las personas con enfermedades metastásicas que logran sobrevivir comparado con lo que había hace unos 10 años atrás. La transferencia de los linfocitos también es un tema que se ha trabajado en paralelo, ¿no es cierto?, sobre todo para enfermedades de tipo hemotopoyética como los linfomas, la leucemia, uno toma estos tumores que pueden ser tumores sólidos o también pueden ser a través de extractos azites u otros y se aíslan estos fragmentos tumoral y con ciertas citoquinas recombinantes se puede amplificar el número de linfocitos T, muchos de ellos son específicos, se prueban antes de reintroducir para ver si son capaces de reconocer y destruir tumores y luego se crecen en reactores para luego reinfundir en los pacientes para generar cierta respuesta. Pero una de las cosas importantes que se logró identificar es que para que esto realmente resulte había que resetear el sistema inmune y por lo tanto a esta terapia se le agrega antes de la reinfusión una digamos inmunosupresión del paciente y que aunque parezca contradictorio cuando uno genera una inmunosupresión ya sea por quimioterapia o por radiación lo que se produce no solamente es una disminución de las capacidades de respuesta sino que también de las capacidades de regulación o de inhibición entonces lo que uno hace cuando hace una irradiación es que resetea todo el sistema y luego reinfunde estas células activadas y en ese contexto sí que se producen respuestas que son espectaculares porque son sistémicas acá tenemos por ejemplo un ejemplo donde se ve un hígado con múltiples metástasis que luego de haber sido tratado con digamos inmunoterapia adoptiva estos tumores desaparecen y desaparecen muy específicamente sin generar los daños porque este tipo de inmunoterapia o sea la inmunología funciona muy específicamente ante los antígenos tumorales por lo tanto a diferencia de las quimioterapias o la radioterapia donde a pesar de que han mejorado mucho en su capacidad de discriminar de todas formas producen daño colateral que son conocidos como los efectos adversos esto se ha lo que les contaba esto se ha perfeccionado y hoy día está muy en boga en la inmunología antitumoral en vez de tomar los linfocitos específicos que ya están en el tumor y aislarlo y crecerlo donde pueden haber quizás ya un cierto desgaste lo que se hace es tomar sangre del individuo y modificarla en forma molecular transduciéndole receptores ya sea mediante virus u otro tipo de tecnología que sean capaces de reconocer proteínas en la membrana de los tumores y estos linfocitos además de tener este receptor que reconoce tienen toda la maquinaria para generar esta citotoxicidad ya es súper importante también agregar de que todas estas tecnologías que parten de puntos diferentes siempre convergen en un tema principal que es la capacidad de los linfocitos T principalmente los citotóxicos de reconocer antígenos en la membrana tumoral e iniciar un proceso de inducción de apoptosis en estas células o sea las matan entonces se aprovecha esa capacidad y se activan a través de muchos mecanismos a través de las células dendríticas que las activan a través del aislamiento y crecimiento de estos linfocitos o a través de su modificación con biología molecular pero todo apunta siempre a una activación de los linfocitos T principalmente CD8 aunque se sabe que otras poblaciones son fundamentales para mantener los equilibrios y generar respuestas que sean adecuadas nosotros trabajamos con inmunoterapia muchos años muchos años antes de que realmente se transformara en una alternativa nosotros trabajamos cuando todavía era una promesa y más o menos a partir del año 2001 junto con el doctor Carlos Ferraz que ya está retirado que es un oncólogo cirujano comenzamos a ver la posibilidad de transferir algún tipo de estrategia inmunoterapéutica en pacientes y una de las principales que se nos ocurría en ese momento era la de células dendríticas por el volumen número y la posibilidad objetiva de hacer eso en Chile con recursos limitados y el modelo que estudiamos el melanoma maligno el melanoma maligno es el cáncer de piel menos común pero el más mortal por lejos es un tumor que se diferencia de los lunares porque tiene diferentes descoloraciones forma etcétera y por su capacidad de invadir el tejido cutáneo dependiendo de la profundidad de la lesión entonces estaríamos en etapa 1 2 3 o 4 la etapa 1 es superficial y con cirugía en un 90% o más se cura completamente una vez que se invaden ciertas membranas entonces ya el riesgo de metástasis es mayor y cuando hay metástasis a distancia entonces la perspectiva de vida disminuye y la supervivencia nos supera los 8 a 10 meses ¿no es cierto? con los tratamientos que existían antes de los inmunoterapéuticos que hoy día existen entonces en este modelo trabajando con pacientes principalmente en etapa 4 y en una de las etapas 3 más avanzadas es lo que yo les voy a mostrar que hicimos que en el fondo fue diseñar nuestra propia manera de generar células dentríticas a partir de la sangre periférica de los pacientes con un proceso que se llama leucaferes y que hemos realizado en el hospital clínico hace muchos años con el doctor Milton Larrondo en el banco de sangre se obtiene un concentrado leucocitario que luego de separarse los monocitos se transforman con la utilización de citoquina recombinante primero en células dentríticas inmaduras altamente fagocíticas capaces de comer tumores y esta célula entonces le entregamos una mezcla de lisados tumorales que hemos denominado trímel que por un lado le otorgan antígenos tumorales y por otro inducen su maduración entonces lo que obtenemos luego de este proceso de unas 48 a 72 horas son células dentríticas que expresan antígenos tumorales en su membrana y todas las moléculas coestimuladoras necesarias estas se congelan y se guardan y luego se le aplican a los pacientes en un esquema clínico complementándolo con un ayuvante que en este caso era el KLH que es una emocianina una proteína gigante de un molusco que tiene efectos y que ha sido probada para uso humano y que tiene efectos proinflamatorios esta mezcla entonces de células dentríticas se inyecta en cuatro dosis en un periodo de 10 días 20 días y 20 días y luego se hace un de un mes del tratamiento se hace un un desafío con antígenos de melanoma y si se produce esta reacción de tipo 4 que es una hipersensibilidad retardada que genera una inflamación a las 48 horas de haberse aplicado si genera esto quiere decir que existe una respuesta inmune contra los digamos antígenos inyectados eso lo hemos publicado en varias revistas ¿no es cierto? y en el fondo en resumen acá se involucran 120 pacientes con melanoma etapa 4 en el análisis que fueron los primeros 120 que analizamos y lo que vimos principalmente es que de los pacientes vacunados el 60% después de la vacunación genera estas digamos reacciones inmunes que son asociadas a respuesta inmunológica mientras que un 40% no lo hacía para comprobar que este 40% no estaba inmunosuprimido sino que tenía una tolerancia contra los antígenos utilizamos otro componente antigénico de bacterias a las cuales todos tenemos algún tipo de respuesta y esa se inyectó y se demostró que los pacientes negativos para paralizado tumoral eran capaces de reconocer estas mezclas digamos antigénicas bacterianas por lo tanto son todo el grupo de pacientes inmunocompetentes la diferencia está en que estos son tolerantes contra los antígenos que inyectamos y estos no y lo que vimos lo más importante fue que cuando miramos la sobrevida por separado nos dimos cuenta de que los pacientes que hacen respuesta inmune tienen cuatro veces mayor expectativa de vida que los pacientes que no lo hacen y en general la sobrevida de todos los pacientes incluyendo los que no responden en más de 16 meses lo que puede ser importante porque un 30-40% más de los pacientes que no son tratados son tratados con quimioterapia hemos hecho un análisis reciente de seguimiento de los pacientes históricos que tenemos a través del registro civil porque ahí uno puede observar si los pacientes permanecen o no con vida y hemos visto que en general una vez que pasan los cinco años los pacientes se mantienen con una sobrevida digamos normal y tenemos una tasa de respuesta a los pacientes que hacen respuesta inmune o sea en el 60% que responde hay un 33% de ellos que han vivido más de cinco años lo que eso en melanoma maligno es muy importante en el fondo los pacientes con melanoma metastásico menos del cerca del 5% pueden sobrevivir y así uno de los elementos clave de esta tecnología y esta patente que hicimos con las TAP cells que son las vacunas de células dentríticas era el lisado el trimel ¿por qué? porque nos dimos cuenta de que este tratamiento que nosotros le hacemos a los lisados genera es un tratamiento que genera unas señales de estrés importantes para la generación de señales de peligro estos DAMS y una serie de moléculas que hemos descrito en una serie de estudios que tienen que ver con la capacidad de ser reconocidos por receptores de las células dentríticas para que éstas se activen y sean más óptimas en presentar antígenos a los linfocitos entonces esta mezcla que se llama trimel que son de tres líneas metastásicas de melanoma contiene por una parte señales de peligro y por otra parte antígenos tumorales y esta mezcla es la que nosotros le entregamos a las dentríticas y es la que genera la inmunidad entonces hemos hecho una serie de publicaciones donde hemos descrito las características de este lisado que en el fondo estamos trabajando desde el punto de vista de su producción estandarizada en modificar en modificarlo para poder generar mayor estabilidad a través de la liofilización etcétera y eso estamos trabajándolo junto con el equipo con la empresa argentina Cazará que es una planta productora que es una de las pocas que existe acá en Latinoamérica existen en Brasil en Argentina y en México nosotros estamos trabajando desde la vicerrectoría para que podamos recuperar ciertas capacidades en el país de tener algún tipo de planta que pueda generar producción para la transferencia de tecnología pero hoy día no la tenemos por lo tanto lo estamos haciendo con la fundación Cazará y el producto entonces que hemos de alguna manera transferido sobre todo en época en que el melanoma aquí en Chile tenía muy poco y tiene todavía muy poca cobertura los digamos tratamientos convencionales que hoy día yo les mencioné y que están aprobados por la FDA tienen costos que superan los 50 60 millones de pesos por ciclo y eso está fuera del alcance de la gran mayoría de los pacientes por lo tanto hoy día no es que todos los pacientes con melanoma se hayan beneficiado de estos digamos avances tecnológicos a nivel mundial eso todavía está por verse y ahí nosotros hemos ocupado un cierto lugar cuando los oncólogos de alguna manera sienten de que la única alternativa que tienen es tratar con esta vacuna que lo más importante junto con los efectos que yo les mostré es que nos genera efectos adversos nosotros ya hemos tratado más de 300 pacientes y no hay efectos adversos graves los efectos adversos son bastante atenuados y están asociados a las respuestas inmunes generales hoy día estamos trabajando una vez que pasó el boom de los anticuerpos del anti-PD1 y el CTLA4 que concentraron mucho interés hoy día nuevamente se abre la perspectiva de terapias complementarias porque los anticuerpos que yo les mencioné tienen efecto en una proporción de los pacientes pero no en todo y además generan efectos adversos importantes en algunos de ellos por eso se ha reactivado la búsqueda de nuevas terapias incluyendo la antigua TAPSEL que nosotros tenemos ya durante tanto tiempo y a través de nuestras interacciones con grupos en Brasil estamos trabajando la posibilidad de hacer estudios fase 3 ahora bajo la regulación de ANVIS que es la agencia regulatoria brasileña que es una de las más avanzadas a nivel digamos latinoamericano y que es reconocida internacionalmente en Brasil la incidencia de melanoma es mayor y la población obviamente también es mayor por lo tanto mucho el interés y estamos trabajando con una empresa que se llama Sao Lucas que es una una empresa proveedora que tiene un elemento de investigación y desarrollo pero también una serie de servicios de células digamos de quimioterapia o de células madre para alguna enfermedad digamos de tipo de reconstructiva y una serie de otras digamos prestaciones por lo tanto tienen mucha experiencia y mucho interés que sigamos avanzando y en eso estamos la pandemia obviamente de nuevo nos jugó una mala pasada porque se ha postergado nuestra interacción bastante dado que no hemos podido mantener viaje y además que tanto en Chile como en Brasil la pandemia ha hecho estragos que realmente han sido importantes en la población y de alguna manera no ha permitido ejecutar estos proyectos entonces ¿qué más se ha realizado con esto? una vez que nosotros diseñamos esto y tratamos de transferirla por otra parte aparecen nuevas preguntas como es la investigación transnacional ¿por qué el 40% no reacciona? entonces allí hicimos una serie de proyectos durante el tiempo algunos liderados por Mercedes por Andrés Tidarelli que hoy día es profesor en la UTEM por Tamara donde miramos por ejemplo que la sangre de los pacientes que no respondían acumulaban una mayor cantidad de células reguladoras en cambio los pacientes que sí respondían disminuían estas células reguladoras y una serie de otros factores celulares por lo tanto hay una situación inmunológica distinta entre los pacientes que responden y los que no también existen polimorfismos en algunas moléculas del sistema inmune que si uno los alinea a los pacientes de acuerdo al polimorfismo puede encontrar diferencias importantes en pacientes que tienen un polimorfismo determinado en una molécula como TLR4 por ejemplo que es un receptor importante para la mediación de esta respuesta entonces las respuestas clínicas bajan fuertemente y lo otro es que con interacciones con Suecia y Alemania hemos estado investigando la expresión de genes en la sangre de los pacientes que responden y los que no para establecer patrones de respuesta y que de alguna manera nos den luces de cuáles son marcadores que nos permitan en el futuro determinar si un paciente es tratable o mejor es tratable con otra tecnología porque los genes que están implicados indicarían que sería respondedor o no respondedor eso es un trabajo que también tenemos que seguir avanzando ahora en el último tiempo otro de los elementos que nos interesó es poder transferir esto de melanoma a otros cáncer para eso hicimos algunos estudios en cáncer prostático publicamos un estudio fase 1 en cáncer prostático donde vimos efectos similares a los melanomas pero en el último tiempo nos hemos querido enfocar en un cáncer que es muy prevalente en Chile que es el cáncer de vesícula biliar el cáncer de vesícula biliar como pueden ver en los mapas ahí abajo en el mapa azul está la incidencia y en el mapa naranjo está la mortalidad y ustedes pueden ver que tanto en incidencia como en mortalidad Chile y junto a Bolivia somos los países con una mayor incidencia sobre todo en algunas regiones donde se acumula la comunidad no es cierto mapuche porque las mujeres mapuches tienen tres veces más posibilidades de tener cáncer de vesícula biliar que el resto de la población entonces esa concentración que se puede deber a factores genéticos como factores culturales digamos ambientales una mezcla de ellos explica de alguna manera por qué nosotros hemos generado entonces esta investigación en conjunto con universidades en el sur y la pregunta es ¿podemos desarrollar estas mismas células dendríticas que hicimos en melanoma en cáncer de vesícula? bueno primero tenemos que demostrar que estos tumores son inmunogénicos y para eso tenemos que investigar si es que realmente cumplen con los requisitos de una relación entre tumores y respuesta inmune porque no todos los tumores tienen esta misma relación por ejemplo el melanoma es muy inmunogénico pero el cáncer pancreático no entonces determinar si el cáncer de vesícula ha sido o no era un desafío importante sobre todo que por ser un cáncer que no está muy prevalente en los países desarrollados no ha sido muy estudiado por lo tanto hay una puerta abierta importante que ya se está haciendo aprovechada muy intensamente por los científicos chilenos porque hay muchos grupos que están trabajando en aspectos genéticos en aspectos de biopsias líquidos en aspectos de marcadores en este tipo de cáncer y acá bueno he trabajado con Andrés Titarelli con la Alejandra y también con un estudiante que es Omar Barría que ha hecho un trabajo importante en esta área lo primero que hicimos fue determinar que en los tumores de vesícula biliar hay presencia de linfocitos sobre todo CD4 y CD8 y lo que pudimos determinar es que la presencia de linfocitos citotóxicos en el tumor genera una mejor sobrevida de los pacientes que los que tienen bajos niveles de expresión de CD8 y eso se repite para algunos tumores no para todos pero para el cáncer de vesícula biliar el melanoma también y lo otro que observamos es que si es que existen células inhibidoras estas células inhibidoras presentes en el tumor son un digamos un marcador de una menor sobrevida de los pacientes por lo tanto esto ya no indicaba que el sistema inmunológico estaba involucrado en la respuesta contra el cáncer de vesícula entonces lo otro que hicimos fue determinar bueno pero estas células de cáncer de vesícula expresan antígenos asociados a tumor los antígenos asociados a tumor han sido descritos en muchos cánceres y muchos son compartidos por lo tanto nosotros elegimos algunos marcadores de algunos tumores de tipo digamos gastrointestinales y empezamos a probarlo con un panel de líneas celulares que tenemos acá en el panel de la derecha donde está KB1TKB 2TKB son líneas de cáncer de vesícula biliar que tenemos en el laboratorio algunas chilenas algunas de origen japonés y fuimos mirando la expresión de los antígenos y nos dimos cuenta de que muchos de los antígenos tumorales descritos para otros tumores se expresan en el cáncer de vesícula biliar y pueden ser entonces importantes moléculas blanco para inmunoterapia y también lo corroboramos en algunos estudios de inmunohistroquímica con tumores frescos para ver que estos marcadores si estuvieran también presentes en los tumores frescos y con esa información además probamos en el laboratorio que éramos capaces utilizando lisados tumorales de vesícula de generar células dentríticas iguales a las de melanoma pero que en esta vez activaran respuesta inmune contra cáncer de vesícula biliar por lo tanto esto demostraba la factibilidad de transferir la tecnología TAPCEL de melanoma a el cáncer de vesícula biliar porque probablemente se iban a obtener efectos similares y para eso entonces estamos trabajando en intentar iniciar estos estudios a la brevedad pero mientras tanto hemos establecido un trabajo muy importante en la zona donde eso ha ayudado a poder determinar la incidencia que está localizada en ciertos lugares de la región incluso y nos ha permitido entonces publicar una serie de estudios relacionados con esto marcador y estas características de los tumores y la sobrevida de los pacientes en esta región para esto la metodología que se ha utilizado tiene que ver con nuestra relación con el departamento de patología del hospital regional de Valdivia y con la universidad austral donde hemos establecido esta colaboración y hemos recolectado muestras de biopsias de pacientes con cáncer de vesícula biliar diagnosticado con ayuda del patólogo hemos identificado el tipo de tumor y luego hemos elaborado arrays de inmunohistoquímica automatizados que permiten la detección de múltiples marcadores en una cantidad pequeña de tejido y eso es importante porque tiene una base tecnológica estos arrays luego se pueden digitalizar y se pueden analizar como lo vamos a ver más adelante en unos programas que analizan a nivel incluso de una célula única hemos probado una serie de marcadores que tienen que ver con la respuesta inmune hay marcadores de citoquina y quimoquina hay marcadores que son asociados a los antígenos asociados a tumor y marcadores que tienen que ver con la respuesta inmunológica el procedimiento que ha hecho principalmente Omar es tomar esto array después digitalizarlo y luego con un programa se establecen con ayuda de los patólogos las zonas en las cuales se encuentra concentrado el tejido tumoral y luego se hace un análisis que permite primero al ojo establecer intensidad y patrones de marcaje pero luego también permite una automatización por un programa una cuantificación del nivel de tejido perdón de expresión de estos marcadores en los tejidos estamos en pleno análisis de estos estudios son unos 35 marcadores en 300 muestras por lo tanto son muchos datos estamos trabajando con la UTEM con matemáticos de la UTEM para tratar de establecer patrones porque tenemos también los temas de sobrevida de estos pacientes entonces queremos establecer un pronóstico basado en el comportamiento de estos 30 y tanto marcadores y eso es lo que estamos trabajando pero hemos avanzado con algunos por ejemplo determinamos que los cánceres de vesícula biliar tienen una alta expresión muchos de ellos de este antígeno Herb 2 que es el mismo que se sobreexpresa en algunos cáncer mamarios y en otro tipo de cáncer y que son tratados con anticuerpos como Herceptina y que ha tenido efecto importante en este caso nosotros encontramos una mayor frecuencia de este Herb 2 en el cáncer de vesícula biliar y también una distribución distinta y que de alguna manera lo hemos confrontado con la sobrevida y hemos visto que a diferencia del cáncer de mama la alta expresión de este marcador en las células de vesícula se correlaciona con una mejor sobrevida esto se ha visto también en otros cánceres gastrointestinales por lo tanto tenemos que tratar de establecer en mayor detalle cuáles son las implicancias biológicas de este hallazgo pero también estamos buscando el demostrar con las líneas de cáncer de vesícula que expresan esta molécula Herb 2 ver si la utilización de estos anticuerpos inhibe el crecimiento y experimentos primarios o sea promisorios indicarían que esto sí va a ser así o sea que el anticuerpo pudiese ser efectivo para el tratamiento del cáncer de vesícula biliar ahora obviamente nosotros vamos a hacer una serie de experimentos adicionales que está en curso hoy día para ver por ejemplo la capacidad de reconocimiento de el sistema inmune a través de la ADCC que son células del sistema inmune que tienen receptores que reconocen la porción FAP de los anticuerpos y generan citotoxicidad y también el uso de complementos cuando las células se cubren con anticuerpos y uno pone complementos hasta se lisan entonces vamos a probar una serie de formas de demostrar que la expresión la sobreexpresión de este marcador puede ser utilizada como blanco pero también lo vamos a hacer con todos los otros marcadores y también en forma integral lo que es un tema un poco más complejo porque en el fondo después hay que hacer un análisis bien frío respecto a cuáles son hallazgos que tengan relevancia biológica y cuáles no eso es un poco el problema en general que tenemos cuando estamos entrando en estos macro en estos macro análisis donde uno tiene una hipótesis pero realmente tiene demasiados datos y de alguna manera los datos le entregan a uno indicio de una potencial hipótesis un poco al revés de la investigación que nosotros en general hacemos en nuestro laboratorio entonces en conclusión de esta parte es que los tumores de vesícula son inmunogénicos que tienen infiltración de linfocitos T y que correlacionan con el pronóstico que expresan antígenos asociados a tumor por lo tanto pueden ser blancos de inmunoterapia expresan dumps cuando uno los lisa activan las células dendríticas y también son capaces de activar linfocitos T que reconocen antígenos tumorales por lo tanto nosotros pensamos que con esos antecedentes debiésemos poder ser autorizados una vez que consigamos apoyo y financiamiento para hacer un estudio fase 1 para demostrar que esto tiene seguridad para los pacientes con cáncer de vesícula y en largo plazo puede transformarse en una alternativa terapéutica y la última pregunta que es bien importante tiene que ver con una innovación sobre la innovación uno de los elementos que a nosotros nos pasó fue que cuando estábamos en el mejor momento de las TAPSEL de las dendríticas como para poder avanzar con resultados promisorios aparecieron entonces todo estos digamos terapias basadas en anticuerpos que son mucho más fáciles de transferir porque se puede descentralizar su producción etcétera y quedamos un poco postergados por lo tanto tuvimos que volver casi completamente a la investigación preclínica y una de las cosas que nos llamó la atención es que nosotros empezamos pensando que las dendríticas eran las importantes y luego nos dimos cuenta que el lisado era fundamental entonces pensamos que si qué pasaría si nosotros tomáramos el lisado lo condicionáramos y lo inyectáramos directamente para esperar que las dendríticas propias del individuo intrahost digamos generaran todo este proceso que nosotros estábamos tratando de hacer afuera no sabíamos realmente si esto iba a resultar porque muchas de las vacunas en general que se han utilizado con tumores completos no han tenido éxito no generan inmunidad genera más bien una tolerancia pero nosotros también hicimos la hipótesis de que en realidad las señales que nosotros podíamos juntar eran tan potentes que si mezclábamos los lisados con estas moléculas digamos derivadas de moluscos como el CCH que les voy a mostrar podíamos tener resultados importantes entonces para esto Alejandra lo primero que tenía que demostrar era que el lisado de melanoma humano era capaz de interaccionar con células dendríticas de ratón porque habíamos probado humano con humano pero ahora era probar si este lisado era capaz de actuar con de ratón si lo demostró yo no les voy a describir todos estos resultados porque están publicados pero en general lo que vimos es que estas células fagocitan las dentríticas fagocitan el trimel humano también lo presentan cruzadamente y activan linfocitos todo eso lo pudimos demostrar in vitro en vivo por lo tanto de allí nació la idea de bueno hagamos una vacuna nueva y le pusimos a esta vacuna Trimelvax que es el mismo lisado con un ayudante inyectado entonces directamente sin pasar por células dendríticas y esto lo publicamos el año pasado lo que observamos fue hacer una una vacuna que incluye el hit shock de los lisados ¿no cierto? y incluye un ayudante mirar la respuesta inmune humoral mirar la interacción entre los linfocitos y las células cargadas y las células la presentación de antígenos en vivo mirar también el microambiente tumoral como se comportaba después de las vacunas y mirar si es que tenía un efecto clínico si es que disminuye el crecimiento del tumoral y si aumenta la sobrevida eso estudio entonces fue lo que avanzamos y utilizando esta ayudante el CCH quisimos ayudar a utilizar este que es una versión chilena del KLH el KLH es el K-Hol-Limpet es de otro molusco de Canadá y nosotros en Chile el grupo de biosonda María Inés Becker ha trabajado mucho con emocianina de otro gastrópodo y entre ellos el concholepas concholepas que es el loco el loco que nosotros se come con mayonesa se le agrega o sea se le extrae esta emocianina que es una proteína grande que puede ser observada fácilmente al microscopio electrónico y que en el fondo tiene propiedades adyuvantes esto entonces el lisado más esta mezcla todo de origen digamos de nuestros laboratorios en el país generamos entonces esta vacuna que se llama Trimelvax y probamos Trimelvax que es esta mezcla completa con mezclas a las cuales no le agregábamos adyuvante o no le agregábamos el lisado Trimel y en resumen lo que vimos lo que fue importante es que si nosotros hacemos un pretratamiento primero inmunizamos y luego inyectamos el tumor este crecimiento tumoral se inhibe si es que se ha vacunado con Trimelvax pero no si es que se ponen controles como PBS o solamente el ayuvante o solamente los lisados en cualquier caso los tumores crecen pero solamente cuando ponemos nuestra vacuna Trimelvax se produce una disminución significativa y lo mismo pasa cuando inyectamos primero el tumor y luego hacemos un tratamiento que es un poco lo que pasa en el tratamiento real de pacientes con cáncer donde se puede observar un resultado similar la vacuna genera una inhibición desde el crecimiento tumoral que es muy importante sobre todo pensando que este es un tumor que no está modificado no tiene antígenos especiales y que es altamente poco inmunogénico o sea en el fondo este tumor crece y la respuesta inmune nunca lo logra controlar por sí mismo a no ser que uno genera alguna manipulación miramos entonces en estos tumores en el tejido tumoral y observamos entonces que hay un aumento fuerte de la infiltración de linfocitos T, CD4, CD8 ¿no es cierto? en los tumores que están tratados con la vacuna que son mucho más chicos que los tumores de los controles ¿no es cierto? esto era esperable pero lo que sí pudimos observar además y que en el fondo es bien importante tiene que ver con ciertas correlaciones que vimos entre por ejemplo la expresión de ciertas moléculas de los linfocitos y otros tipos celulares y el crecimiento tumoral entonces en el fondo pudimos determinar ciertas características que tienen los tumores llamados HOT que son los tumores que están infiltrados y ahí está una alta expresión de linfocitos CD8 una alta expresión de células dentríticas DC1 que son las mejores para hacer presentación cruzada una menor expresión de macrófago y de neutrófilo y un elemento muy importante que lo aportó el grupo de Mercedes Lowe es que cuando analizamos la subpoblación de linfocitos CD8 que están acá perdón entonces podemos ver que hay una disminución de una población de linfocitos agotados por lo tanto cuando uno vacuna con una vacuna digamos ineficiente ineficial lo que puede generar es una acumulación de respuesta de linfocitos agotados que no logran destruir el tumor en cambio estas poblaciones disminuyen solamente cuando nosotros vacunamos con el lisado o sea con nuestra vacuna Trimelvax por lo tanto nuestra digamos conclusión y es un poco la base de los experimentos en el futuro tiene que ver con que la respuesta inmune necesaria para controlar los tumores es muy compleja y requiere una serie de señales no se puede abordar solamente desde una sola perspectiva por ejemplo todas estas vacunas que se hicieron con aislar un antígeno un péptido descubrirlo y después inyectarlo como vacuna nunca resultó lo que puede resultar es la complejidad ¿no cierto? de señales que están dadas por una parte de las moléculas estas de adyuvante ¿no cierto? que generan un proceso de inflamación local y por otra parte los lisados tumorales que se ha demostrado que en ciertas condiciones aumentan la presentación cruzada nosotros vamos a profundizar en eso en los próximos en los próximos años porque en el fondo creemos que tenemos un modelo muy interesante de natural en el cual uno hace una vacuna que funciona y puede determinar una serie de parámetros inmunológicos que puedan servir para mejorar la terapia en el futuro otro elemento que vimos en las vacunas que generan anticuerpos y eso es debido principalmente que son vacunas muy complejas con moléculas grandes que pueden generar entonces también respuestas humorales y la respuesta de digamos humorales en la respuesta inmune no han sido tan profundamente estudiadas como las de los linfocitos T pero más y más estudios incluso estudios nacionales de María Rosa Bono de la doctora Sauma demuestran la importancia que tienen los linfocitos B en la respuesta inmune antitumoral finalmente nosotros hicimos esta mezcla de nuestra terapia digamos de vacuna triple vax con las terapias aprobadas de anti-PD-1 una combinación vacuna con digamos tratamiento con PD-1 se inyecta el tumor en el ratón se vacuna se le pone anti-PD-1 se vacuna anti-PD-1 anti-PD-1 y se vacuna y esta combinación permitió un mejor efecto aún desde el punto de vista del crecimiento tumoral pero nos dimos cuenta además que nuestra vacuna por sí mismo genera una mayor sobrevida comparable con la generada por esta combinación por lo tanto nosotros como conclusión no creemos que en este caso se genere una mayor respuesta por esta combinación pero esto puede ser por las temporalidades porque en el fondo probablemente debiésemos hacer experimentos de seguimiento más largo para poder determinar realmente un rol digamos sinérgico entre estos anticuerpos y la vacuna porque actúan en etapas distintas y el periodo de seguimiento como estos tumores crecen tan rápido a mi juicio todavía es muy corto entonces vamos a modificar algunos elementos para poder discriminar un poco mejor esta respuesta y finalmente quiero decir que bueno estos resultados que hemos obtenido en el modelo de ratón no ha permitido ganar un proyecto FONDEF a la doctora Mercedes López para hacer un estudio clínico fase 1 utilizando estas vacunas Trimelvax por primera vez en pacientes con melanoma 21 pacientes y vamos a generar entonces un proceso que ya se está iniciando con cooperación del hospital del Salvador también con nuestro propio hospital clínico y la idea es que podamos empezar esto debiese haber empezado la pandemia nuevamente también nos limitó pero esperamos que durante las próximas semanas una vez que se normalice el oaforo vamos a poder empezar a reclutar los primeros pacientes para este estudio que me parece que es muy importante y que estamos realizando con la doctora Bettina Miller y el doctor Roberto Stey del hospital Salvador entonces tenemos dos elementos acá dos innovaciones una en la TAPCEL que patentamos el año 2008 2009 y esta nueva versión que es una nueva con una Trimelvax que fue patentada en 2019 y que genera una nueva innovación y que tiene ciertas ventajas teóricas pero la diferencia principal está en que la TAPCEL la hemos probado ya en 300 pacientes y sabemos que funciona bastante bien en cambio el Trimelvax lo hemos utilizado solamente en un modelo de ratón por lo tanto todavía está en una etapa mucho más atrasada en cuanto a su implementación en individuos entonces vamos a hacer estudios fase 1 en melanoma eso ya está por iniciarse queremos hacer y esto todavía no está por iniciarse pero estamos haciendo mucho esfuerzo en asociarnos con el Hospital Regional de Valdivia y con la Universidad Austral para generar un estudio piloto allá con cáncer de vesícula biliar y el estudio fase 3 que esperamos poder acordar eso requiere otros esfuerzos adicionales porque requieren inversiones que son mayores estamos confiados que a lo mejor la contraparte brasileña va a encontrar esas inversiones y si eso es así entonces vamos a poder entrar en ese trance que me parece que es fundamental quiero agradecer ¿no es cierto? a todo el equipo que me ha apoyado durante todo este tiempo hemos hecho muchas cosas en conjunto y hay mucha interacción interdisciplinaria porque tenemos médicos desde oncólogos urólogos inmunólogos con muchas especialidades y una serie de colaboradores internacionales del Instituto Karolinska de la Universidad de Londres ¿no es cierto? de Lucel y también de Alemania de Heidelberg entonces eso es lo que yo les quería contar quiero nuevamente agradecer la posibilidad y quedo dispuesto para las preguntas voy a sacar la presentación muchas gracias muchas gracias Flavio abrimos el espacio a las preguntas y Fabiola de hecho ya tiene una en el chat así que Fabiola si quieres puedes proceder nomás a preguntar hola Flavio gracias por la charla super entretenida bueno yo había hecho la pregunta en el chat con respecto a la administración de lisados tumorales en vivo está siempre la posibilidad de que sean capturados por las células dendríticas cierto que son inmunogénicas y que van a generar una respuesta inmune pero existe una alta probabilidad también de que sean capturadas por macrófagos residentes del tumor los cuales son inmunosupresores entonces ¿cuáles son tus ideas con respecto a estos lisados? ¿serían capaces quizás de reprogramar macrófagos intratumorales para hacerlos más inmunogénicos? ¿qué crees tú que pasa ahí? esa es como me da vueltas a mí ese rol que puede ser super interesante bueno nosotros tenemos una tesis de doctorado de la Amarilis Pérez que estamos viendo qué sucede a nivel local de la inyección o sea nosotros tenemos dos etapas acá primero tenemos la etapa de qué pasa cuando uno inyecta y después qué pasa una vez que se genera la respuesta dentro del tumor que hemos estado trabajando en eso con la doctora López también en conjunto entonces para poder dilucidar cuál es el efecto nosotros la hipótesis es que esta combinación entre lisado pero un lisado distinto porque si uno hace un lisado sin acondicionamiento calórico el heat shock que le llamamos nosotros no se produce ni la activación de la dentrítica ni tampoco resultan las vacunas que nosotros hacemos entonces hay un paso ahí y lo que hemos averiguado es que además de las dumps que están cuando tú tomas las células tumorales les pones el heat shock se genera una serie de activación molecular las podemos poner a 37 grados estas comienzan a producir estas proteínas de heat shock proteína o dumps u otras y también se sabe que de alguna manera están involucrados los autofagosomas ¿no es cierto? que en condiciones de estrés no digieren muy bien las proteínas que están reciclando y generan entonces posibilidades de una serie de nuevos epítopos que no están realmente en las células cuando no están condicionadas esta mezcla entonces cuando uno la inyecta lo que nosotros esperamos es que atraiga diferencialmente sus poblaciones celulares o sea que en el fondo esperamos tener una mayor cantidad de DC1 por ejemplo que son capaces de hacer presentación cruzada y activar la respuesta inmune que células reguladoras tipo neutrófilo o tipo mieloide supresora pero eso es lo que estamos viendo y lo queremos probar esa es como la hipótesis pero no tenemos hoy día una prueba respecto a eso Mercedes habías pedido quieres una pregunta sí bueno muchas gracias Flavio por tu presentación en la misma en la misma línea de Fabiola hace bien poquito salió un artículo muy interesante en donde muestra que la combinación de DAMS y PAMS produce un subtipo de células dendríticas que en ese artículo se llamaron piroptóticas cierto y que son muy interesantes porque son capaces en alguna etapa cierto de activar muy bien a células CD8 yo no sé si ustedes han visto si esta combinación de distintos DAMS que entrega el lizado pueda estar afectando por ejemplo al inflamosoma cierto que pareciera vital en la expresión de moléculas de membrana y solubles para que esta dendrítica logre activar mucho mejor a los linfocitos TCD8 cierto en esta idea que habíamos discutido ya cuando hemos tenido reuniones en conjunto de entregarle un mayor fitness cierto a los linfocitos una mayor resistencia a la exhaustividad en el tumor mismo cierto no sé si ustedes han evaluado algo o has pensado evaluar esas días bueno acá un poco el tema de la estrategia yo creo que en este tipo de lo primero porque la mayoría de los que están acá no son inmunólogos y menos inmunólogos del cáncer pero por eso tengo que transmitir un poco lo que se sabe en general muchas cosas se han hecho del punto de vista de la prueba error o sea en el fondo tratar de generar una hipótesis y probarla si es que tiene un efecto en un modelo digamos experimental pero eso genera una serie de fracasos porque en el fondo es muy reduccionista y se han intentado con peptio después con otras con unas moléculas etcétera y muy pocas veces ha resultado o ha resultado parcialmente la estrategia que nosotros tenemos primero fue generar algo que en la práctica funcionara que en la práctica generara respuesta inmune aún sin entender muy bien exactamente los mecanismos pero basado en hipótesis incluso en alguna hipótesis que no eran las principales por ejemplo cuando nosotros decidimos tratar con heat shock los lisados antes de dárselo a la dentrítica fue porque en esa época investigadores habían demostrado que estos heat shock son chaperonas que protegen la degradación de péptido y como nosotros queríamos sacar péptido del olisado o sea antígeno queríamos protegerlo pero resultó que el heat shock también a su vez se descubrió después genera un estrés celular con muchas señales de peligro movilización de proteína a la membrana secreción de proteína intranucleares que aparecen en situaciones que no debiesen estar ADN ARN etcétera y todo eso genera la activación de la respuesta inmune ahora como dice Mercedes se conocen otros mecanismos entonces claro lo que es la autofagia lo que es los endosomas digamos inmunes lo que es eso va a permitir son nuevos conocimientos que va a permitir de alguna manera responder el por qué estos lisados funcionan en cambio los lisados no no pretratados no funcionan entonces son preguntas abiertas y nosotros si vamos a intentar abordarlas pero también está qué hacer con los recursos que uno tiene o sea en el fondo cuáles son las prioridades porque hay muchas preguntas que aparecen a partir de acá y no tenemos financiamiento para todas las preguntas pero algunas de ellas sí ¿Las preguntas para Clavio? Mario parece que prendió el micrófono quiere preguntar voy a dejar un espacio quizá hay dos periodistas que se nos suman hoy que vieron la charla de Flavio en las redes sociales quizá les doy la palabra quizá quieren hacer una pregunta un poco más general a Valentina Espejo o Richard García Hola yo voy a preguntar buenas tardes Flavio gracias por la presentación quería ver si nos puedes detallar un poco más sobre cómo se va a llevar a cabo el estudio en fase 1 de Trimel Vax en pacientes con melanoma avanzado cuántos pacientes son cómo se va a administrar esta dosis cuál es el seguimiento que se les va a hacer más detalles sobre eso bueno yo ahí les dejaría la palabra a la jefa del estudio no siento que mi colega Mercedes si quiere puede responder con mayor detalle eso porque ella es la jefa del estudio clínico Chauata ya gracias Flavio bueno nosotros estamos por iniciar un ensayo en fase en fase 1 en pacientes con melanoma avanzado que han 21 pacientes todos provenientes del hospital del Salvador que son todos pacientes con melanoma refractario al tratamiento con anti-PD-1 y con anti-CTLA-4 que son inhibidores de checkpoint que se utilizan hoy día como gol estándar en el tratamiento de estos pacientes y los vamos a iniciar ahora prontamente estamos solamente esperando los seguros que han tenido que ser digamos obtenidos en Estados Unidos porque en Chile las aseguradoras no están permitiendo incorporar este elemento de protección para los pacientes ahora lo que nosotros siempre hemos sido muy cuidadosos el equipo clínico que ha estado trabajando en esto es como esta información se entrega a los pacientes es muy complejo por eso me agarra de sorpresa que estén periodistas acá pero es muy complejo cuando se informa en la prensa el inicio de estos ensayos clínicos porque a veces generan expectativas que son complicadas en el manejo de los pacientes entonces este es un estudio restringido vamos a tener 21 pacientes la mayoría de ellos ya están en tránsito de reclutamiento y esperamos poder ver los resultados fundamentalmente evaluando la seguridad y eventualmente y la respuesta inmune de los pacientes vacunados fundamentalmente en dos aspectos en el tipo y la calidad de los linfocitos T CD8 que están infiltrando el tumor y de las células mieloides que la están infiltrando y tratando de evaluar en la sangre de los pacientes alguna firma una especie de firma inmune que nos permita poder predecir su respuesta clínica pero obviamente como lo repito es un grupo restringido que nos permite iniciar un proceso que es largo de prueba de estas nuevas alternativas terapéuticas ¿Puedo hacer otra consulta? ¿Cómo se va a administrar esto con la vacuna con shiringa o cómo se va a administrar cuál va a ser la frecuencia? Esta es una inmunización que se practica con cuatro dosis en forma subcutánea en los pacientes en brazos alternados en los brazos un brazo o el otro ¿Sí? Eso Yo quería agregar solamente que el generar investigación aplicada no es fácil y no es fácil en nuestra universidad tampoco porque primero se requieren recursos y se requieren múltiples experiencias distintas o sea tiene que haber gente que está que conozca el tema clínico los médicos tienen que estar las enfermeras tienen que estar la gente que trabaja en la producción en la estandarización de los productos etcétera y todos los temas reguladores entonces yo por eso menciono esto como un avance importante o sea no es menor que una idea original que nació acá en el ICBM ¿no es cierto? hoy día aporta de ser probada en estudios clínicos lo hemos hecho antes pero eso no le quita relevancia a lo que vamos a hacer ahora nuevamente eso indistintamente de que lo que estamos haciendo son etapas muy tempranas de investigación y eso se lo digo a los periodistas o sea son etapas de investigación clínica que recién se inician que equivalen a un estudio fase 1 por lo tanto esto para que esté disponible se requiere una serie de barreras superarlas que va desde obtener buenos resultados a tener mayores financiamientos para aprobar estudios más extensivos entonces uno destaca el avance del punto de vista tecnológico pero también poner una cierta cautela en que esto es parte de la investigación es el paso siguiente al estudio en ratones todavía falta mucho estudio para que esto realmente pueda estar disponible si es que todo resultara bien a los pacientes muchas gracias Flaio gracias Mercedes también por la intervención quisiera también dar una nota de o sea aclarar un punto nosotros siempre tenemos la puerta abierta a través de nuestra agencia de periodismo de Yambía pero a veces se suman obviamente siempre se los decimos y por supuesto que lo que pudiera salir si alguna nota Mercedes para tu tranquilidad obviamente siempre va a estar por supuesto en acuerdo con ustedes jamás para hacer algo nos parece importante que estas cosas también tengan la difusión digamos de vida y la verdad es que yo agradezco el interés de los periodistas de sumarse y entender un seminario que es un seminario bien largo así que la verdad es que le agradezco a Valentina Valentina ha hecho muchas notas con nosotros en el pasado en muy buenas notas que las personas quedan muy conformes me incluyen de hecho en eso así que solamente una nota declaratoria no sé si hay alguna otra pregunta para Flavio Jonás sí por supuesto gracias muchas gracias Flavio por la presentación un agrado escuchar un agrado avizorar todo este mundo que nos expones quieres un pequeño comentario y después partir de la pregunta mi comentario es efectivamente secundar tu tu llamada de atención al hecho del cambio de paradigma al que nos obliga esta cuestión de empezar a trabajar con múltiples moléculas simultáneamente auscultando hacia donde ir es un cambio bien interesante que nos lleva de la época que viene con la época de las ómicas ahora quería que te refieras un poco Flavio al tema de la protección del conocimiento que tú has hecho ¿no es cierto? tú en un primer momento hiciste la protección de tu tecnología Trimmel ¿no es cierto? y después estás en esta etapa ahora de haber patentado y haber logrado proteger el Trimmel Vax hay una diferencia importante ahí porque te hago llamar la atención por lo siguiente entendía yo que desde un punto de vista del proceso de proteger de patentar hay una diferencia importante entre proteger un procedimiento y un tratamiento específico un fármaco específico me empieza a oler que Trimmel Vax tiene más cara de fármaco de tratamiento específico y no de procedimiento ¿podrías hacer un contraste en estos dos en estos dos procesos de protección de las tecnologías que has desarrollado tú? sí bueno son varios cuando uno quiere proteger una tecnología hay varias estrategias hay varios caminos ¿no es cierto? y algunos se pueden combinar uno no protege una tecnología con un track definido independiente de la tecnología porque la protección no es lo mismo la patente no es lo mismo que un paper la patente es un documento como una escritura que te da derechos primordiales al conocimiento que se ha generado ahí y este puede ser un proceso o puede ser un producto y esta es la diferencia que dice Jonás por una parte nosotros tenemos un proceso patentado que son las tap cells que es el uso de un lisado para generar de una célula monocítica normal una célula presentadora de antígenos específicos con un método específico en un tiempo específico esa es la patente primera que además está resguardada por lo que se llama un secreto industrial porque el trimel como tal es un elemento físico que está derivado de líneas tumorales que solamente nosotros tenemos y que pertenecen a la universidad de chile bueno eso lo quiero aclarar tanto las patentes como los productos pertenecen a la universidad de chile y estos productos y estas patentes han sido licenciados o sea se le otorga un permiso de explotación a una empresa determinada que en el fondo se hace acá en chile y es la estrategia que ahora poniéndome el gorro de vice rector hemos decidido porque acá no tenemos dentro de la universidad y antes tampoco teníamos ningún otro tipo de apoyo capacidades para nosotros mismos generar transferencias tecnológicas me refiero a la burocracia o sea el equipo mío de la BIC que estuviese no hay muchas de esas capacidades pero estamos limitados por lo tanto el impulso del propio innovador es súper importante entonces en el fondo el licenciar a spin-off que se llama que son compañías que nacen de la universidad pero que salen de la universidad o sea no son de la universidad sino que se producen acá para una tecnología de la universidad pero son un vehículo para transferir a través de un contrato que exige ciertos derechos a la universidad para controlar esa transferencia o sea en el fondo la universidad puede quitar el permiso puede devolverlo etcétera y además si se consiguen digamos ingresos debido a una explotación futura de las tecnologías se paga un royalty se le paga a la universidad por producto vendido entonces esas son entonces acá tenemos la protección de las patentes una patente de procedimiento una patente de producto y un secreto industrial esas tres herramientas son las que generan la protección del negocio porque por ejemplo si en un momento determinado nosotros transferiéramos como universidad de Chile a un hospital brasileño las TAPSEL y ellos aprendieran a hacerla y después dijeran no, no las queremos hacer le vamos a modificar algo y la vamos a hacer nosotros uno elemento clave que requieren para hacer eso es el trimel y el trimel está en Chile no lo vamos a entregar nunca lo vamos a ir entregando por dosis o por paquete entonces ahí uno controla esta apropiación de las tecnologías bueno, así funciona en general hay otras que son puras patentes dependiendo si es un producto determinado si es un software etcétera hay muchas formas de protección intelectual gracias Flavio muchas gracias Flavio no veo que haya más preguntas si no hay preguntas quisiera transmitir una felicitación muy calurosa de Julieta González Flavio que está en el chat ahí te la dejo para que la leas y la verdad agradecerte por supuesto tu genial presentación yo había tenido el agrado de ya escucharte varias veces últimamente pero siempre aprendo algo más siempre hay algún dato nuevo así que la verdad es que muy contento con eso y también agradecerle a todos y a todas la participación el día de hoy sus preguntas especialmente también a los periodistas que nos acompañaron el día de hoy y que bueno he invitado a sumarse en los próximos seminarios también para que vean la labor del instituto y sin más nos vemos en el próximo mes para un webinar y espero que nos veamos pronto y coincidamos en otra instancia aunque sea día su que estén muy bien nos vemos muchas gracias a todos gracias muchas gracias Flavio vale gracias a ustedes gracias Flavio nos vemos chau